En este momento en el barrio de Suyapa, desde muy temprano, elementos de la dirección de lucha contra el narcotráfico, Policía Militar del Orden Público y el mismo Ministerio Público se encuentran ejecutando acá en San Pedro Sula la Operación Linaje. Acá en la capital industrial del país son 10 allanamientos que se están efectuando, uno en Santa Rosa de Copán y otro en Roatán. Y los mismos son a raíz de una investigación que ha realizado la dirección de lucha contra el narcotráfico que recibieron una denuncia que las familias Moreno Alvarado y Alvarado Alvarado estarían vinculados al blanqueo de capitales de origen ilícito. Así que a raíz de esto se han iniciado las investigaciones logrando acreditar actos de adquisición, inversión, transformación y administración y transferencia de activos que no tienen justificación económica de su procedencia y que han sido destinados a bienes raíces y construcción de edificios pertenecientes a las familias Moreno Alvarado y Alvarado Alvarado. La Fiscalía de la Sección contra el Delito de Lavado de Activos y Privación de Dominio de la FESCO y Detectives de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico han identificado a Ana María Alvarado Lara y a su hija Ana Karina Moreno Alvarado en la adquisición de condominios. A su vez, Ana Karina está casada con un guatemalteco identificado como José Rafael Penagos. Este último se le vincula a negocios dudosos con otras personas según las investigaciones que se han realizado por parte de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. También a un primo de Ana Karina de nombre Miguel Ernesto Alvarado Alvarado quien junto a su madre Lilian Alvarado y su tía Sandra Alvarado compraron un hotel ubicado en el barrio Suyapa de San Pedro Sula siendo este el Hotel Martel por el cual se pagó unos 20 millones de lempiras y a raíz de esto pues se han iniciado ya los aseguramientos de estos bienes y nos ubicamos aquí en el Hotel Martel ubicado en el barrio Suyapa de San Pedro Sula que es uno de los 10 bienes que esta mañana están siendo asegurados en San Pedro Sula por parte del Ministerio Público, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y también la Policía Militar del Orden Público quienes realizan estas diligencias ya judiciales en contra de estas familias que hemos mencionado anteriormente y que estarían ligadas supuestamente al delito de lavado de activos. Así que en marcha la Operación Linaje acá en San Pedro Sula, también Santa Rosa de Copán y Robatán. Y aquí con usted a los estudios de Noticiaros hoy mismo.